¿Qué es la Comisión de Derechos y Garantías? Este bachiller de origen social en donde hay ciertas decisiones que se toman en el gobierno de la provincia que lo están afectando. Y la verdad que ha sido sumamente productiva esta tarde de poder estar con todas las integrantes, participantes, alumnas del bachi que ha permitido que podamos hacer un informe desde esta comisión de todo el funcionamiento, toda la historicidad que tiene esta organización y la importancia de poder sostener estos espacios. Y no puedo dejar de ponerle la mirada con perspectiva feminista lo que significa para las mujeres, para nuestro niño y nuestras niñas, de poder sostener el bachi para que puedan seguir estudiando, teniendo en cuenta lo que significan los obstáculos, las condiciones, las desigualdades en nuestros barrios y fundamentalmente la participación de las mujeres en estos espacios y que puedan terminar sus estudios y continuarlos, porque muchas nos han contado que pueden seguir estudiando tecnicatura, la facultad y para nosotras eso es fundamental. Entonces vamos a ponerle mucho esfuerzo y compromiso desde la comisión para realmente lograr que podamos resolver. ¿Y hemos citado en la comisión, Ramón? Hemos convocado al director de todos los centros de enseñanza privada para que nos dé, en la Comisión de Derechos y Garantía, las explicaciones de por qué existen todas estas tramas para que funcionen. Y también les queremos decir que quienes integramos, en este caso la diputada Laura Chazarreta, Julio Villafañe y otros diputados, que tenemos la seria intención de que la Comisión de Derechos y Garantía sea esa puerta de entrada que cada uno de los servicios educativos de origen social que hay en cualquier departamento de la provincia tienen un lugar donde van a ser escuchados y vamos a tratar de gestionar todo aquello que necesiten para que se sigan desarrollando los servicios educativos de origen social. Nosotros estamos hoy acá en el bachillerato, en el espacio del bachi, nos reunimos con la Cámara de Derechos y Garantía, quienes vinieron a ver, a presenciar también cómo es la experiencia cotidiana que tenemos acá en el espacio. Nos reunimos con ellos, estaban también compañeras egresadas, quienes somos parte de la organización hace muchos años y venimos como construyendo en el día a día, un poco le expresamos, como ya se le ha expresado en otros momentos, cuando se fue, unas compañeras fueron a la legislatura que fueron citadas para contar sobre la experiencia acá del bachillerato, las inquietudes que tenemos en cuanto a la evaluación que tiene que hacer gestión social para darle continuidad al bachillerato. Como estamos en esta situación donde nos han dado 90 días, y que se daba de baja el convenio, comenzamos a poder denunciar la situación porque creemos que sigue siendo arbitraria, porque solamente se guían por papeles administrativos, los cuales tenemos al día, que hacemos todo el esfuerzo por tenerlo también en una soledad, porque gestión social lo que plantea es poder hacer en conjunto la construcción y el sostenimiento de los espacios, cosa que no se está haciendo, y que también tenemos todo el tiempo la idea de dialogar, de poder pensarnos, de poder dialogar y poder ir construyendo la experiencia junto con gestión social, que es la dirección, y bueno, estamos como en esta instancia de poder esperar su respuesta, sobre todo, que es lo que estamos transitando. La idea es seguir haciendo visible la experiencia del bachi, seremos un grupo pequeño en un barrio muy grande, pero que bueno, le ponemos todos los días algo nuestro, un poco de tiempo, tanto de las docentes que vienen, de las egresadas que también son parte del proyecto a través de los talleres, de los hijos y las hijas que también transitan esto, y bueno, creemos que somos valiosos para que se siga sosteniendo y para que las experiencias también se sigan multiplicando, porque es necesario también que esto se pueda dar en otros espacios, es como la idea, que la comunidad se pueda organizar y que desde la comunidad también se puedan sostener instancias de educación, de cultura, de comunicación, entonces siempre apuntamos a eso, a poder armarlo, poder hacerlo colectivo, que sabemos que es la forma que podemos, porque en esta vorágine de todos los días, tener que salir a trabajar, llevar los pies a la escuela, volver, nos damos el tiempo para poder juntarnos, y sobre todo romper con el individualismo que existe, de poder como romper con eso para poder encontrarnos, sobre todo. Mi nombre es Verónica Quiroga, yo soy egresada de la corte del 2017, ahora estoy como acompañante pedagógico de matemáticas, estoy en el área de talleres de la parte audiovisual, y bueno, y gracias a Luachi estoy en la carrera, en el pre de contabilidad. Llegué a Luachi por una vecina, y bueno, ella me invitó, y por razones personales en el 2012 tuve que abandonar, y después volví a retomar, y después me quedé acá y no me fui más. Así que bueno, una linda experiencia, un acompañamiento, y la verdad que estoy súper contenta con el bache. Mi nombre es Claudia, yo también soy egresada del 2017, y sí, yo también vine por mi hija que me invitó, porque yo quería terminar la secundaria, y bueno, siempre como mamá tenemos esa obligación de llevar a los chicos a la escuela, entonces eso me impedía no estudiar, pero bueno, me arrimé acá, y acá terminé la secundaria, y gracias a la ayuda de los profes, que me ayudaron muchísimo, me acompañaron, porque la verdad que yo, a mí me costaba muchísimo, pero no, muy, muy feliz, muy contenta de haber terminado, y bueno, ahora estoy también como en los talleres, en la tarde, ayudando también a los chicos, enseñándoles, ahora estamos enseñándoles lo que es hacer tortitas, pizza, y bueno, y todas esas cosas que hacemos con masa, pero feliz, feliz de haber estado acá, y haber conocido a toda esta hermosa gente, que la verdad que ayuda muchísimo más a nosotras mujeres, que a veces nos cuesta, cuando tenemos problemas, que se yo, nos cuesta hablar, decir, pero ellos nos ayudan muchísimo, nos aconsejan, la verdad que es muy feliz, feliz de haber conocido a toda esta hermosa gente, compañeras que, no sé, son valenoro, no sé, es muy lindo, feliz de este bachi que conocemos todos.